¡Ay, no, por favor! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Aquí más de uno se dejará llevar por los celos. Y aquí más de uno... ...tú será ampallado. Señora Francesca, ¿no le das celos que el señor Peter esté con la señora Rosa? ¿Qué estás diciendo, muchacha? No te pierdas Al Fondo Ainsitio. Este lunes a las 8 de la noche, en América. ¡Suscríbete al canal!